saludos amigos y bienvenidos a integrada natalia meléndez y álex galindo desde guaynabo puerto rico saludándonos y en espera de la esperamos que estén teniendo un buen comienzo del fin de semana hoy posiblemente son las 8 y 32 hoy posiblemente sea el último partido que tengamos en la nba en esta burbuja maravillosa que queda de muchísimo crédito al trabajo completo que ha hecho la nba creando este lugar seguro en cuestiones de salud y que ha podido correr un torneo en medio de una pandemia de manera tan exitosa no sabemos si el último juego hoy alex posiblemente sea el último juego y si gana miami se extiende la serie pero parece que fue ayer que comenzó esta nba sino de la que la burbuja ha sido la burbuja fue mejor que de lo que esperábamos olvídense de los ratings de televisión hay muchas cosas pasando que van más allá de que de quién está jugando a los leyes que lo hizo hay muchas cosas más de eso ha sido buen básquetbol el ambiente y se ha votado con la organización nosotros no tenemos que decir eso porque la envía y no nos paga nosotros pero la realidad es que la burbuja ha sido excelente así que si hoy es el último día nos hemos disfrutado de buen básquetbol y debes ver a decirles qué muchos países están tratando de hacer lo mismo de hacer lo mismo españa pues se está jugando ya en el caso de latinoamérica que hay algunas ligas con nicaragua mucho positivo a los equipos y ellos han creado perdóname que me salga del tema pero para los que no lo saben hay muchos puertorriqueños jugando en méxico y lo que está haciendo la liga es que si ellos ellos hacen pruebas de coronavirus todos los lunes y si el equipo hay positivos en el equipo el juego no se da pero pierden el juego porque eso los obliga a cuidarse pues ya hay varios países de latinoamericanos como sabemos próximamente entonces el pc ni ya está moviéndose a esa en esa ruta y se supone que entonces el 10 de noviembre comienza nuestra liga en río grande pero vamos a saludamos a josué desde ceiba y jazmín de pensilvania y carlos perre de tampa tenemos pero vamos vamos a excelente trabajo que hicieron en la burbuja definitivamente bueno esta serie está 3 a 1 a favor del equipo de los lakers el último partido pues 102 a 96 y para darle un brief de lo que ya habíamos hablado anteriormente el partido fue el martes verdad no desconectamos por tres días comentábamos que fue un juego alex donde las estadísticas fueron bastante cerradas sino que por porcentaje tiraron casi la misma cantidad de triples anotaron casi la misma cantidad de triples que en relación a las estadísticas cuando tú miras las estadísticas fueron muy pocas las estadísticas que fueron muy diferentes una de otras con la diferencia de las asistencias que hizo el equipo de los lakers por otra parte mencionamos y fuimos bien enfáticos en decir que el campeón o el genio del partido del martes fue sin duda poco por el ajuste que presentó ante el equipo de miami que no se pudo recuperar de eso para los amigos que están conectando con nosotros jimmy bolt le arrancó con 11 puntos corridos después de un time out quien salió a defender a jimmy bolt de nada más y nada menos que el señor anthony davis entonces puso sobre la figura de adeballo de brown james eso son cosas que de verdad que se ven en vídeos son cosas que los jugadores tienen un feeling sobre eso este jimmy bolt le yo me imagino que ellos después del juego dijeron jimmy bolt no va a tener un juego más así sea quien sea que lo quien lo guarde este jimmy bolt no puede tener un juego así porque de verdad que fue uno de los de los juegos más espectaculares en años recientes en la nba anthony davis es un gran jugador defensivo aceptó el reto largo le creamos puede chocar con un igual porque jimmy por del es un gal que es bien físico entonces muchos garen no no aguantan con con eso entonces lebrón es el otro que quizá lo pueda defender pero yo creo que lebrón a estas alturas no nos quiere desgastarse tanto defendiendo así que anthony davis aceptó el reto y ese fue el único ajuste que yo vi diferente a los leyes y yo les quiero contar a ustedes yo fui a mi posición y yo siempre te he dicho a ti que a mí me gustaba más la jugadora que se me pegaba muchísimo me ponía mucha presión porque ese tipo de jugador con un movimiento tú por lo generalmente en los codos un movimiento rápido lo atacas cuando tiene un jugador como anthony davis defendiendo a las figuras de imponer hay un poquito de espacio espacio tengo las manos largas y se me hace más difícil atacar así que a mí me pareció que genial ese movimiento ahora hoy miami hoy miami hoy miami viene a hacer el ajuste porque el problema no fue defensivo en ninguno de los lados los leyes defendieron muy bien de hecho los leyes solamente anotaron 102 quiere decir que miami no lo hizo mal tampoco recuerden que son 48 minutos de juego pero ellos metieron menos un juego de baja de baja anotación entonces la pregunta que se tienen que hacer hoy si ambos equipos defendieron bastante bien el problema fue la de la ofensiva de miami alex tú te tienes que estar preguntando cómo vamos entonces a liberar a jimmy bolder y cómo entonces vamos a liberar a exacto cómo vamos a liberar a jimmy bolder de anthony davis bueno uno como tú puedes liberarlo cuando tienes a anthony davis porque jimmy bolder no es un tirador sabe él no él no el tiro de él no es consistente yo le yo me involucraría en picanrol 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 con puengares no no involucraría jimmy bolder con lebron porque entonces el cambio de anthony davis y lebron es más o menos lo mismo pero un picanrol de jimmy bolder con tyler hero que el cambio sea con calder poe con danny green es como único yo creo que tú puedes sacar a antonio y lo otro que puedes hacer es correrle a los leyes para que no sea para que no te para que antonio davis no tenga acuérdate que la transición que no tienes a nadie es lo que te enseñan en defensa que te lo dice alguien que defendía fuera de broma tú tienes que tú tienes que correrle a los leyes porque la transición que no tienes a nadie y si jimmy bolder corre alante y tiene a que john rondo tiene a calvo el poder a negrin pues entonces ya jimmy bolder puede trabajar mejor para poder construir tienes que tener un rebote cómodo para arrancar y sabemos que miami está un poquito verdad débil en esa área de la pintura pero eso que mencionas del picanrol es bien interesante porque anthony davis cuando que están presentando la cortina no la está peleando se va por detrás de la cortina porque sus manos son tan largas que cuando se echa para atrás ya recuperar y uno de los análisis que estaban diciendo es que entonces tiene que ser un descarado desde la línea de 3 y en ese momento cuando te presentan la cortina que anthony davis se va se va detrás de la cortina que eso son dos segundos tú lo sabes pero eso sí tú eras un tirador increíble esos dos segundos tiene que tirarlo de manera descarada un jugador como jimmy bolder tú le vas a dar el tiro que es lo que hacen con rondo rondo está tirando 45% y tú ves que ellos que ellos no le salen no sabes porque tú vives con eso también y volver la debilidad es de jimmy bolder es el tiro y se van a ir por debajo de la cortina y con anthony davis aunque se vaya por debajo llega mira entonces aquí leí algo bien interesante hoy lo quiero compartir con ustedes de la justicia de antonio y de mí con jimmy bolder funcionó qué tal qué tal gente ustedes me pueden decir qué piensan si es contra entonces pone hoy habana de vallos sobre la figura de lebron james en vez de utilizarlo en el poste bajo porque lebron es es la energía de ese equipo es el dominio de ese equipo en ponderamiento en la pintura si tú lo pones la pintura lebron está haciendo dos cosas el 53 por ciento de los puntos de lebron son atacando aunque además yo puede moverse con él el resto de los canastos son los triples que ha sido frío y caliente pero también se ha posteado muchísimo y además podría postearlo entonces yo creo que yo no yo no arriesgaría bueno yo no arriesgaría de vallo con lebron porque es que es que we no go home entonces porque si tú sigues utilizando a jimmy bolder sobre la figura de lebron james jimmy tiene que meter hoy bolas como loco entonces si encima de que tiene antonio davis defendiéndolo en verdad no lo había visto de esa manera es bueno lo vas a poner a defender a lebron para atrás tú pones allí mi pobre con un lanzador inconsistente entiendas pero un macaruso o rondo lo otro que puede hacer es es a de valle temprano y al revés de mi bol del temprano y además yo en los de los minutos finales no sé no sé no sé qué no sé qué plan harán pero pero de vallo con de vallo defendiendo a lebron puede ser puede ser eficiente y usar que lebron viene hoy en el caso de miami no entonces la pregunta sería si ese ajuste se da de que un gana de vallo sobre la figura de la gente va a defender ahí tiene mucho ahí sería ley de los primeros dos juegos porque es que están ahí cuando tuvieron a ver qué pasa es si yo te entiendo pero entonces tiene volverte es patado yo no sé qué ustedes piensan ustedes harían las figuras de jimmy volver sobre la defensa de lebron james todo el juego lo mejor pondría de vallo a comenzar de verdad lo que pasa que es un buen debate porque es que entonces sería el antonio davis de los primeros dos juegos y si es el antonio davis de los primeros dos juegos tan dominante porque porque está con mismas todo el tiempo hoy es de 20 y mira aquí feliz escribió y piensa como tú feliz piensa como tú no piensa no pienso arriesgarme con a de vallo no está 100% y lebron choca demasiado fuerte a de vallo se metería en falta defendiendo a james los tiradores de miami son los únicos que pueden salvar y ese comentario es bien interesante que lo digas porque en el caso de robinson y evo ellos no tiraron mal me dieron 17 y 21 puntos cada uno lo que pasa es que tiene que ser más tiene que ser más tiene que ser más acrado él tiene que meter la bola este el mismo olínic que fue pieza pieza clave en esos juegos que ganaron tiene tiene que estar tiene que estar presente necesita más el consistente cuando cuando ustedes en la cancha ahora mismo estaba leyendo eso rené estaba leyendo sobre el posible pipí y que se acabe hoy poco prematuro hablar del tema pero lebron se está primero en todo en puntos en esta serie no porque los primeros dos partidos parecía ser que debilice iba a ser el de la serie pero entonces luego cuando pierden ese partido que tiene el juego que tiene que se convierte en la estrella de la serie de repente lebron es el que viene un poco más consistente después de ese juego malito que tuvo y dijo ahora mismo yo creo que por número lebron james está por encima y que ver qué pasa hoy lebron james yo creo que para no llevarse el anglipi tiene que tener un juego son sólo el juego bueno yo creo que por canton y david tuvo un mal juego se lebron jugó un poquito mejor el juego que ganó miami antony david se vio mal yo creo que ahí pierde pierde un poquito de credibilidad para ese mvp pero yo creo yo creo que una de las historias más grandes por lo que hemos visto en los análisis es quién sabe quién gana hoy todo el mundo dice los lakers pero el debate está en quién va a tener en vivir claro claro y a mí no me gusta adelantarme a los claros hechos pero pero pues ese ha sido un tema recurrente en las redes sociales y a través de los análisis y es que pues todo el mundo verdad un gran grupo quiere ver a lebron james otro grupo quiere que sea anthony davis que tenga su primer campeón esperado y sin duda anthony davis también ha sido una figura clave pero este equipo de los lakers lo que nos ha demostrado todo este tiempo es que son un equipo rondo metido dos puntos en el último juego pero rondo comió a un ser rebote y hace rondo hace demasiadas cosas pero hoy hoy los leyes que no le pueden dar vida antes de continuar tenemos que dar en las gracias a la gente de universal insurance en nuestro servicio está la diferencia que ha estado con nosotros del día uno aquí en migra la gente de goya en su gracias por estar con nosotros y por tanto las oportunidades de compartir con esto lo hablamos todo lo hablamos jesús rodríguez de que de haber un co mvp que yo no sabía que existía eso yo me enteré con ustedes y aquí con álex y yo no sabía que existiera un co mvp debería haber interesante factor x será morris hoy es importante 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 porque hablamos lo mencionamos que de guay jaguar al venir a debajo el agua entraba en la ocasión pero no fue así lo dejaron en el banco se fueron se fueron un small ball de nuevo entonces entonces morris es importante en ese small ball dale play a lo que dice cap libera me interesa ese comentario cap y se entiendo que no ni quise estar en la zona además ayuda mucho en el río link y además metí bodas que queríamos verla estábamos loco porque de vallos regresar a jugar a pero entonces la química que se había creado no estoy diciendo que miami sea un mejor equipo sin a debajo que con a debajo pero crearon cierta química donde olén y que estaba suelta en la ofensiva y vimos lo maravilloso de cerveza en la línea de pero no yo creo que es un gran líder rondo deseaba este campeonato ese señor después de llevar a yo soy fanática de rondo porque como mi equipo en san antonio pero después también mi equipo fue boston celtics rondo estaba en esa ecuación cuando yo empecé a enamorarme del equipo verde y blanco la clave para los lejos y se deja atacar la zona por tierra especial cuando robinson y no lleguen de frente al club son totalmente de acuerdos a la fortaleza que de ellos para estar al lado de gente veterana y grande lo ha mejorado su juego es va a venir con el tiempo y eso va a venir con el tiempo igual que el libro igual que el libro que tú sabes que hace un 2 o 3 lo que era pero pero imagínate esa experiencia hoy hoy va a ser todo el mundo está diciendo no se acaba hoy se acaba hoy claro que tuvieron tres tres días para para su plan de juego tú sabes de descansar recuperarse pero miami también viene viene machucado y tuvo otros tres juegos a de vallo está más cerca al 100 por cierto de recuperación hoy que el miércoles entonces sabes que si los leyes que los dejan ahí bailando al final miami se la va a poner bien difícil gracias andy saludos rené mira lo cierto es que esto ha sido una serie maravillosa en el término verdad técnico que los dos coaches han han demostrado una sapiencia y un dominio de lo que está pasando en el juego y un ajuste sobre ajuste y no sabemos ni qué esperar esa sorpresa que nos dio poker en el último juego la verdad que ha sido maravilloso pero nada que gane el que gane el mejor les quería decir que si ganan los lakers ok si ganan los lakers el campeonato nosotros nos vamos a conectarnos después porque comentaba con álex y con la producción que me parece un movimiento a lo mejor un poco egoísta porque ese es el momento de que usted disfrute la transmisión completa con los trofeos y escucha la entrevista de los jugadores si ganan los lakers y si usted se queda viendo lo que está pasando en vivo el campeonato la celebración entrevista de los jugadores y todas esas cosas y mañana entonces nosotros nos conectamos con sangre fría con ustedes y hablamos un poquito de la del partido ahora si gana el equipo de miami entonces tenemos que hablar de los ajustes ahí sí entonces nos vamos a conectar pero nada si no lo vemos hoy lo que sí claro que lo que sí y no de mi parte esto ha sido esto ha sido algo a principio un poco nervioso un poco de esto pero de verdad que ha sido ha sido algo bien bien chévere compartir con todos ustedes espero que este no sea el único proyecto de migradas por ahí viene bc n gracias por escuchar no sacar de su tiempo pero ha sido maravilloso hablar con ustedes ya hasta los nombres los vemos y los conocemos y le hemos cogido verla cierto cierto aprecio gracias por los comentarios tan maravillosos que han tenido gente que piensa gente inteligente gente que conoce del básquetbol y que disfruta del deporte y sobre todas las cosas con muchísimo 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 respeto al final del día es uno de los grandes valores del deporte si gana los neycos nos vemos mañana si gana miami nos vemos aquí a ver qué fue lo que pasó ok gracias por estar con nosotros aquí en mi grado agradecemos a la gente de universal insurances en nuestro servicio está la diferencia a la gente de insur y a la gente de goya de agua de coco goya y por supuesto a la gente de noticer y a todos ustedes por estar en sintonía un abrazo un abrazo